Pero la experiencia de que se ponga era indeterminable en cada parte de ellos. Hostia, el grande Far Cry 3. Vale, el 3. Vale. Y lo más importante, los juegos interminables como los que estaban teniendo últimamente. No, la verdad es que no ayudó una puta mierda. ¡Ese es Dark Souls! Lo que está detrás. Ah, ¿es Elden Ring? Ah, perdón. Bueno, Elden Ring, Dark Souls, lo mismo es. Sí, me he dado cuenta. Los juegos, a qué hacemos, cómo lo hacemos, no es tan importante. Deberíamos mirarnos al espejo y decir, no es culpa de tu alrededor, es culpa tuya. No es que dejaste de disfrutar lo que estás haciendo. Es simplemente que lo estás enfocando de la misma manera que hace 5 años. No puedes focalizarte en lo mismo que hace 5 años. Porque no eres esa persona. El tiempo es un recurso valioso y limitado. Y sí, vale. Es cierto que a veces nuestras vidas divergen en muchas cosas. Y muchas veces esas mismas cosas significan que disfrutes plenamente de todo lo que te gustas. Pero eso no significa que ya no te guste hacer. O no os ha pasado a vosotros. Es un típico momento de estar trabajando, volver a casa, no tener ganas de nada. Que se ilumine la bombilla. Y sí, vale. Puede ser que no sea por los videojuegos. O sea, la mejorza que te guste, es serio. Y hablar con alguien. O incluso al momento que te guste. Esa, cualquier cosa. Ah, es aquí el momento. Es muy nómico. Porque realmente es lo que no crees. Y es mentira. No es que no disfrutes. Y ya no sabes cómo hacerlo. Porque te autoencañas pensando que no. Lo que quieres hacer es... No, lo que quieres hacer es a lo mejor. Ya te he dicho antes. Pero ya no, ya no es eso. Ya no es así. Las cosas cambian. La gente cambia. Todo cambia. Tomando como... Como un reloj. Todos los días vas a tener las mismas horas. Pero algo no habrá cambian. Algo no se da igual. Pues esto es exactamente igual. Si tú dices una y otra... Has perdió... Has perdió la oportunidad de poner la referencia. Porque la referencia de esta frase... Por lo que sea, estaba pensando en Far Cry 3. Y recordé lo que te dice Bas al principio. ¿Sabes? ¿Quién está más loco? De ahí viene la referencia de la frase. Es que... Es que se me había olvidado. Porque... Yo hablo... Yo la gran mayoría de cosas que hablo... Pillo referencias de libros que he leído. De películas. De series. De juegos. De todo. Y se me olvida. Claro, es de la referencia del principio del juego. De cuando Bas te dice quién está más loco. La definición de la locura. Que es repetir una y otra vez lo mismo y pensar que algo va a cambiar. Claro. Vale, acabo de ver lo de Power Bazinga Acabo de ver lo de Power Bazinga ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué la máquina de fax? No lo sé Me encanta cómo no sé cocinar, con lo cual veo CN y no sé qué es Me encanta porque como lo dije así dudando El segundo al gusto era porque leí agua Pero me estaba descojonando Entonces dije ¡Agua al gusto supongo! Ya ni sirva la libreta totalmente Me encanta cómo has puesto un puto vídeo random ¿Por qué has encontrado a alguien haciendo la receta? ¡Me encanta! ¡Me flipas! ¡No! 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 ¿Pero qué puta obra de arte es esta? Mis putos dieces. Mis putos dieces. Me ha encantado. Por un momento... Hostia. Este vídeo lo voy a mover. Si el algoritmo... Si el algoritmo no lo quiere... Lo vamos a querer la comunidad. Así te lo digo. Es que al final yo me imagino... Que te quedaste como... Hijo de puta, que yo te he pedido una receta. No que empieces aquí a... ¿Sabes lo que me ha flipado? Que has pillado exactamente lo que... Lo que quería hacer. En vídeos. Sí. A lo mejor ahí me hubiese metido en un problema chungo. La verdad. Porque el Content ID... Es bastante fuerte en YouTube. Me voy. Si es para acá. A ver. Solamente me podría meter uno, pero... De todos modos sería una putada. Porque sería eliminar el... Peruano. ¿Qué haces aquí, peruano? ¿Quién te ha invitado a esta fiesta? ¿Eh? No, no hablo contigo. Hablo con él. No hablo contigo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Eso. ¿Quién te... Hazme caso. Hazme casito. Bueno, ponla... Bueno, al menos dime lo que vende. Vaya puto timador de mierda. Mira, no te mato porque... Porque no sé. Porque tengo miedo a tus... Cosos estos. Voy a seguir trabajando. Oye. No me lo estás poniendo fácil, ¿eh? No me lo estás poniendo. Hasta la polla está, vaya. Encima ya tengo dos cuerdas. Sí, es que tengo... Espérate. ¿Dónde está...? Progreso, supongo. Progreso, supongo. No, no, no es aquí. Este león recordando. It's a prank. It's a prank. I promise. No, no, no. Ahora, todo lo que digas... Podrás... Utilizarse en tu contra. ¡Qué divertido! ¿Esto qué es? Vale. Hombre, 40 no. Pero 10... Estaría guapo. ¿Ocho más? ¡Perfecto! En perfecto equilibrio. Sigamos minando. Bueno, si te quedas en contra... Entonces dicen más cosas. Entonces, si funciona así... Dicen más cosas. Que las interacciones son lo que importan. La verdad. Además... Te insultarían a ti. Pero técnicamente no sabrían a quién están insultando. Porque no aparece el nombre en ningún momento. ¿Ah? ¿Ah? Así que procederé a decir... Tu código postal. ¿Te imaginas? Tu dirección postal. Vale. Bueno. A ver. Son cositas. Son cositas. Sin importancia. A ver. Lo que tengo claro... Estel. Es que... En los siguientes... En los siguientes vídeos que te mande... No voy a apurar tanto el minutaje. Rollo. Te mandaré... Un audio largo... Y ya a partir tú... Haces... Haces tus cosas. Que creo que lo vas a agradecer. ¿Qué tal la experiencia de hacer tu primer vídeo a largo? Cuénteme. He cargado el móvil siete veces. Eso está bien. Yo me refería más al aspecto... Si te ha gustado o no, pero... Pero también me sirve. Por eso te dije lo del ordenador. Más que nada. Porque aunque sea malucho... Lo máximo que vas a hacer es esperar más. Y ya está. Tink. Un supergracias, por favor. Cuatrocientos. Bueno, quinientos. Que se queda un porcentaje. Bueno, mejor seiscientos. Que luego hay que pagar impuestos. Ya que estamos... Por eso. Por eso. Vale. Morirá. Si abro esto. Uf. Uf. Vale. El ordenador. Resiste. Inténtalo al menos. Un poco. Resiste. Resiste. Resistió. Resistió. Miente. Vale. Es que he abierto una pestaña. Digo... Capaz que... Que este es el fin del hombre araña.